Información en vivo. La Fiscalía Provincial Penal de San Román consiguió que se sentencie a cuatro integrantes de una banda criminal que operaba en Juliaca. Se trata de Beltrán Larico Larico y Helio Larico Vilca, quienes fueron sentenciados a siete años y cuatro meses de pena privativa efectiva. Además de René Cachy Choque a 12 años y 11 meses y a Víctor Hugo Llana Chipana a 10 años y 5 meses por los delitos de banda criminal tenencia ilegal de armas y receptación agravada. De acuerdo a la sustentación hecha por la Fiscal Marcela de la Fuente Vera, estos sujetos fueron condenados tras haber sido intervenidos el día 8 de enero del 2021 a bordo de una camioneta de placa de rodaje X-12-757 conducida por Víctor Hugo Llana Chipana. La intervención se realizó por las inmediaciones del girón José Balta con Manuel Acosta en la ciudad de los vientos. En el vehículo se encontró dos armas de fuego, además del celular de Daisy Yaqueling Guamanicencia, quien el 29 de diciembre del 2020 fue asesinada por Víctor Hugo Llana Chipana y su cadáver fue abandonada en la vía Juliaca Capachica. Para exitosa Perú, informó Lourdes Calla en PUN 89.5 de la FM, la voz de los que no tienen voz.